¡Hola a todos! ¿Crees que los tiburones, las aves rapaces y las serpientes no pueden ser adorables? ¿Piensas así porque no has visto cómo se ven antes de crecer? Hoy te mostramos cómo cambian los animales con la edad. ¡Spoiler! ¡No podrás reconocerlos! ¡Adelante! Sigamos el juego y fijamos que estamos asustados. Aquí es donde se pone realmente aterrador. ¡Qué tranquila es la vida de un pequeño rinoceronte! ¡Todo porque sabe que crecerá hasta medir unos 3 metros, pesar más de una tonelada y convertirse en uno de los animales más peligrosos del mundo! ¡No le tiene miedo a nada! ¿Quién no está de acuerdo en que los canguros son increíblemente adorables? Sobre todo cuando todavía tienen miedo de alejarse de su madre y se esconden en su bolsa. Pero eso no dura para siempre y muy pronto dejará de necesitar la protección de su madre. Imagina ser tan pequeño que puedes bañarte tranquilamente en un tazón. Pero cuando creces y engordas más de una tonelada, tienes que buscar un lugar más grande. Tocwa. Tocwa. No, no es una nube oscura. Es un pequeño búfalo. Sin embargo, con la edad, aumentará de tamaño hasta tener unos dos metros de altura. Pero encontrarse con estos animales también puede ser divertido. Lo importante es no salir del coche. Los cangrejos empiezan como diminutas criaturitas que son casi imposibles de ver en la arena. Pero poco a poco se hacen más grandes y empiezan a utilizar sus pinzas como armas. ¿Te llevarías a este hermoso animal para tu acuario? ¡Elegiste bien! Después de todo, es poco probable que tengas un acuario en el que quepa una criatura sedienta de sangre, que pasa de ser un pequeño animal, a alcanzar los 5 metros de longitud. No se trata de ningún truco o montaje. Este cachorro es así de pequeño. Igual que esta chica delante de su mascota adulta que sigue queriendo que la carguen en las manos. Los pequeños osos polares parecen salidos de un dibujo animado. Y a medida que crecen, se vuelven más bellos y desde luego más imponentes. Al igual que todos nosotros, les lleva un tiempo recuperarse después de dormir. Este adorable pequeñín aún está aprendiendo a gruñir como un peligroso depredador. Este guepardo solo tiene 5 días de nacido y tu medidor de ternura se disparará al verlo. En cuanto a los guepardos adultos, es mejor admirarlos desde lejos. Sin embargo, hay algunos temerarios que reaccionan con calma al encuentro de un depredador. Es fácil sorprender a cualquier criatura pequeña, incluso a una pequeña morsa. Y un poco más tarde, la morsa podrá sorprender a la gente. Por ejemplo, con sus enormes colmillos, que pueden llegar a medir un metro de largo. ¡Mira los guepardos! ¡Mira! ¡Mira los guepardos! ¡Oh, Dios mío! Esta transformación es mucho más sorprendente que cuando ese compañero de gafas se convierte en el rey del baile de graduación. El tipo quería llevarse un recuerdo de la playa y casi se lleva al dueño de la concha. Por supuesto, hay que esforzarse mucho para ver a este pulpo. Pero seguro que va a llamar mucho la atención cuando crezca. Este gatito peludo se convertirá en un gato persa de belleza irreal. Eso es lo que puede hacer un buen tratamiento capilar. Los cachorros de Husky parecen de peluche. Y a medida que crecen, dan un poco de miedo, pero no por su aspecto, sino por su voz. Seguro que este cachorro de Mastín Inglés sueña con defender valientemente a su amo. Y aunque aún es un bebé y necesita protección, cuando crezca, sus dueños se sentirán a salvo todo el tiempo. Por naturaleza, los osos grizzly son solitarios empedernidos. Pero incluso ellos pueden hacer amigos, con los que se divertirán el resto de sus vidas. Al ver a este cachorro de león durmiendo tan plácidamente, cuesta creer que se convertirá en un auténtico rey de la selva. No es ningún secreto que el Chihuahua es una de las razas de perro más pequeñas, pero... ¿Te has preguntado alguna vez cómo se ven al nacer? Lo mismo sucede con estos perros. Lastimosamente, los carlinos cantan mucho peor que la raza anterior. Los mapaches son conocidos por su afición al agua desde pequeños. Además, tienen fama de ser ladrones. Y su falta de forma física no les impide trepar por todas partes y agarrar cualquier cosa que no esté atornillada al suelo. Puede resultar paradójico para algunos, pero las ratas también pueden ser adorables, al menos cuando son bebés. Al ver a este pequeño animal, cuesta creer que puede intimidar a un ladrón o a otro delincuente. Pero, así es. El mastín tibetano lleva en la sangre el gen del perro guardián perfecto. Este grupo de pequeños cocodrilos no es capaz de asustar realmente a nadie. Pero, un par de años después, será mejor que no te les acerques. Las crías de elefantes son muy torpes. Mira, este bebé ni siquiera puede caminar. Pero, cuando crezca, será imposible apartar la vista de su majestuoso andar. No hay forma de que un murciélago pase de ser un murciélago microscópico a un murciélago gigante. Por eso, aprenden a intimidar de otra manera. Es muy gracioso, ¿verdad? Pero, cuando crezca y se vea más serio, tu reacción será muy diferente. Este apuesto y callado animal pertenece a la familia de los leones marinos australianos. Actualmente son la especie más rara del mundo y, desde luego, tienen algo que decir al respecto. En muchos sentidos, un bebé gorila es muy parecido a un niño humano. Solo quieres abrazarlo y rodearlo de cuidados. Actualmente son la especie más rara del mundo y, desde luego, tienen algo que decir al respecto. Pero, si te encuentras con un gorila adulto, de nada te servirá la ternura. Lo mejor será que ni siquiera lo mires a los ojos. Este asombroso video de una ballena recién nacida y su madre, te ayudará a apreciar el tamaño de algunos de los habitantes más fascinantes del océano. Mira esta pequeña serpiente. Ni siquiera parece real. Ahora, fíjate en lo pequeña que parece la mano al lado de esta pitona adulta. Una de las aves más bellas del mundo parece un pollito al principio de su vida y se alimenta exclusivamente de pequeños gusanos que le ponen directamente en su pico. Pero, el águila crecerá, batirá sus alas de un metro de longitud y cazará presas más grandes. Este apuesto miembro de la familia de los felinos es muy adorable, ¿verdad? Pero, es poco probable que digas lo mismo de su versión adulta. Fíjate en el impresionante tamaño de las patas del lince de Canadá. ¡Cuidado al recoger un cachorro en la calle! Puede que se convierta en un lobero irlandés y ocupe un poco más de espacio en casa del que tenías pensado. ¿Reconoces esta raza de gato? La famosa belleza y el aspecto místico solo les llega a los búhos a medida que crecen. Pero, la capacidad de girar la cabeza a 270 grados en ambas direcciones les viene dada desde el nacimiento. Al ver a este extraño y torpe cachorro, es difícil decir de inmediato qué animal es. La mandíbula de una hiena adulta es una auténtica trampa y puede aplastar tus huesos de un mordisco. Si adoptas una simpática serpiente como mascota, no te olvides de que va a crecer. El veterinario le dijo al dueño que era poco probable que el cachorro creciera mucho. Esto claramente ha sido un error médico. El veterinario le dijo al dueño que era poco probable que el cachorro creciera mucho.